¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a la revancha entre Fútbol Fichajes alias Fede, o al revés, y Pepe Robles. Espero que estéis de puta madre, vamos a hacer los equipitos y enseguida nos vemos porque Fútbol Fichajes me ha dicho que quiere revancha. Tío, es que mira que mal está puño, tío. Le han puesto ahí como si fuera un... mierda. Grandes palabras, eh. Tío, cubos. Mira. Bueno chicos, pues aquí bienvenidos a un partido con lluvia. Y bueno, veamos que tal se le da a nuestro amigo Fútbol Fichajes cual con lluvia. Recordad que en el partido pasado, que lo tendréis en la descripción, quedamos 2-1, tras una gran primera parte de Fede, pude remontar con una tremenda segunda parte mía en la que no paré de asediar su... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué hace ese control, tío? ¿Qué pasa? La lluvia le puede a Messi, ¿no? Le hace a... Pero Di María se ha construido, por favor. Messi con el cuero. ¿Quién es? Villa, Villa. Puta agua, tío. ¿Por qué es eso? Puta agua, tío, asquerosa. Pero que... ¿Dónde estamos jugando que llueve, tío? En Lluverandia. No, qué mala suerte. No me tiraron. Hombre, lo pueden hacer todo. No, tío. Sí, cono, pero... Corre. A Valdés, clarísimamente. La clave del equipo. Es la piedra angular. No sé qué he hecho, tío. Si pasa ese balón, me retiro del FIFA, tío. Digo, ya. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Venga, anda. Te voy a cortar la pierna. Ven aquí. Sí, dos. Es mala hostia la has metido, ¿no? Tío, es que con el agua no contras los balones, tío. Parecen mancos, tío. Parecen cojos, pero lo estás viendo. Dios. No, a veces es rindísima. Uno. ¡Ay, qué pasó ahí! ¿Por qué no contras? Si tenía que empujarla, Messi. Ahora vos nos diré, ¿por qué fue Garbera? Para... No hacen nada, mis jugadores, tío. Es puta lluvia. Callejón de la teada, tío. Tío, la lluvia está marcando claramente el ritmo del partido. Estás haciendo a mierda, ¿cuál es? No, miércoles está haciendo. Tío, mira qué controles están haciendo, por favor. Parece que no saben jugar al fútbol, tío. Bueno, ¿qué tienes que decir de tu Twitter? ¿Qué opinas de los 100.000 seguidores? Ya, ahora ha llegado, ¿no? No, no. Supermal. Claro, te sabes que no lo invitaste acá, ¿no? Sí, mira. Vamos. ¡Qué falso! ¡Otra vez! ¡No! Tío, y ese... Madre mía, tío. La puta defensa... Pero, tío, es que me da una rabia, tío, cuando se escucha la defensa ahí atrás. O sea, pero es que meter goles por la defensa, tío, estaba ahí. Tío, es que te llevas todos los rebotes, tío. Tío, es... Tío, mis jugadores no llegan a los balones, tío. ¡Arby! ¡Arby! Eso es roja, pero clarísimo, de libro. Pero, ¿cómo falla eso, tío? Ya estoy fallando como antes, tío. ¿Y la tarjeta? Mira, como no haya sido esa amarilla, tío, que más cordial gol... No ha sido amarilla, lo sabes, tío. Y eso será amarilla. Eso sí es amarilla, ¿sabes? Seguro. O sea, no es que no sea amarilla el palo ese... Pero vaya, vaya padre de mierda, tío. Pero es que eso es roja, tío. O sea, no tenía ni el balón encima. ¡No! Ha volado por los aires. Me cago en que no me ha acercado. Me cago en la puta. Pero, ¿por qué no me ha acercado ahora, tío? Por lo de antes, tío. ¡Eso va a ser roja, tío! Tío, la de antes no ha sido amarilla, tío. No me queda ya nada más por ver, tío. Este juego... ¡Ah! ¡Joder! No, espera, que salga un Papi también. ¡Pamí otra vez, tío! Pero esa es cuando... Esa es la que... Dijiste, seguro que esta es el Camerillo. Y el árbitro, si no está comprado en este partido, va a morir. O sea, estoy flipando, tío. No puede ser esto, tío. O sea, pero si es que me has pegado... El palo de ese a Messi, que era gol. El palo a Messi era gol. Que se iba... Madre mía. Yo ya... No me queda nada más que esperar este juego. Dios, más raro. No, y los controles, tío. Que mis jugadores, yo que sé qué coño les pasa, tío. Nos han encontrado un puto balón. Podría haber una buena acción. ¡Qué chistazo! ¡Qué listo fue! ¡Ah! Sí, pero joder, eh. ¡No! ¿Por qué no era? Tío, qué falso, tío. La falta de Messi, tío. Me ha marcado, tío. Eso me ha marcado, tío. Eso ha desmotivado a mis jugadores. Próximamente la falta ha marcado el partido, tío. Porque no era falta y metía el segundo. Otra vez igual, tío. La falta fue de Messi amarilla y así. Y ya está. Y me iba solo. ¡Claro, eh! Abierto, sí, abierta. Madre mía, con la lluvia, tío. Llueve, o sea, cántaros. Está cayendo todos los mares, tío. O sea, está cayendo aquí el agua del océano. Es que es normal, tío. No me sale una puta mierda en este partido. Es que... Una maldita lluvia asquerosa, tío. Madre mía. Qué pereza, tío. Si se puede, claro. Con la falta esa que no pitan. Y me sacan dos amarillas. Sí, todavía se puede. Así da gusto, ¿sabes? O sea, da gusto el árbitro este y toda mierda. Nada, tío. Tío, mis jugadores... O sea, yo no entiendo el juego este, tío. Hace lo que le salen los huevos, tío. O sea, ¿quién fue el creador de esta mierda? Tío, es que estoy flipando, tío. O sea, entre los árbitros y mis jugadores que van... Van a su bola. Pero si es que no corre al balón. Y se cae él. O sea, el partido este... Vaya mierda, tío. Nada, tío. Que no van ni al balón, mis jugadores, tío. O sea, estoy flipando con el partido este, tío. Falta, hombre. ¡Madre mía! ¡Pero qué dices! ¡Eso falta, tío! ¡Joder! Flipas, tío. Ya está, tío. Este partido... O sea, es flipo, tío. Flipo mucho con este partido. Flipo mucho con este partido, pero... Increíble. Y todavía será gol eso, ¿sabes? Por el lado del portero sin ángulo. O sea... Pero no a ver, Ronaldo. Es Dios. Pero ¿qué hace ese ahí, tío? ¿Qué hace ahí? ¡Pero todo es falta, tío! Todo es falta, tío. Es increíble este partido. Todo lo que hago yo es falta. Todo lo que hago falta. Todo lo que hago falta. Pues así no puedo jugar un partido. No puedo rozarle. Dale, sí. Es que no puedo rozarte porque falta. Pero no va ni al balón, ni jugadores, tío. No se le... ¡Falta, eh! Penalte, árbitro. ¿No lo has pitao? Fue, delito. Te van a echar. Es que he fallado también unas cuantas. Y fallo eso, tío. Es que ¿cómo puedo fallar eso, tío? Es que fallo todo, tío. He puesto a Sánchez y es un cojo, tío. He puesto a un cojo jugando. Dale, pero ¿qué tiene otro? No sé quién más, ¿sabes? Mi jugador parece que se les ha olvidado pasar, tío. Parece mentira que sea el Barça esto, ¿no? Pero, tío, les pasa... Les pasa el balón... Pero, tío, ¿por qué pasa eso, tío? Les pasa el balón por la puta cara, tío. O sea, les... Deja de robármelo. Tío, deja de robármelo. Deja de... Marear... M... 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 Tío, les pasa el balón por al lado y no lo cogen, tío. Es lo que me queda por ver, tío. Que mis jugadores ya directamente pasen del balón. Les da miedo. M... M... O sea, les da miedo el balón, ¿sabes? Que me está vaciando ya, cara. No, que va. M... 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 Madre mía, que juego de mierda, tío. Pero es que es falsísimo, o sea... Vete López en ángulos Y el portero se la come Madre mía Madre mía La que ha caído desde que falló O sea, no, desde Sí, sí, desde la falta Y desde el gol que falló sin portero Desde toda esa mierda Tío, mis jugadores ya Es que parecen La puta lluvia De los huevos, tío Es increíble Y mi jugador, es que ni pasan No, es que ya te sale todo, ¿sabes? Es que es tu tipante Es para el juego, tío Yo qué flipo, tío Qué partido de mierda O sea Y más trucado, o sea Porque es que esto está trucado Es que el árbitro yo no sé Qué pasa con él O sea, tan exagerado puede ser el arbitraje O sea, es que no he hecho nada Desde, claro, desde la falta No he hecho una mierda Claro que eso se desmotiva a los jugadores Está demostrado Buah, tío Y llega, ¿sabes? Capaz que llega de ahí, ¿sabes? Mete una, ¿sabes? Ni esa, ¿sabes? Si no meto ni eso Ya, tío Acabo Apago la play Porque es que mi jugador La controle como el puto culo Y te la lleves tú Pero si es como la tuya Ha sido como la tuya, tío Si la voy a fallar El de la honra Por lo menos, tío Mete el de la honra Porque, en fin Y tengo que meterlo con regalos ¿Sabes? Que si no, no lo meto Tío, ¿cómo corren, tío? Son dioses O sea, ya está Yo me jubilo, tío El FIFA ya Si te ha vengado bien Sobre todo el árbitro ¿Cuánto lo has pagado Con tu dinero de fútbol fichaje? Me tienes que decir Cuánto lo has pagado Pues hizo el teléfono ¿Sí? Todo, todo falta Sí, dos guantes, tío Tío, es que ya ni metiendo Te la empropia a la mente O sea, la suerte que estás teniendo En este partido Entre la falta Que no hay No, en el auto también No, sí, ya, ya lo sé No sé dónde te vas con tanta suerte A mí parte para los demás ¿Has hecho la lotería? A lo mejor te toca Vete de todos Como si salgas de un caño En su cara Llévate el rebote Mete eso, tío No, mira Te dejo que te metas Dentro de la portería Y plantes un pino ¿Sabes? Venga, el segundo de la honra Tío, es que eso es falsísimo Eso es gol, tío Eso no lo puede parar un portero Ahí, tío Un tiro a bocajarro Bueno, pues esto es la revancha Esto es una revancha Buena revancha Pero voy a repetir Cuatro mil millones de veces Ahora La falta De la primera parte Porque, en fin Es que no entiendo Cómo eso Pues claro, estoy picado Es que, a ver Es que no se puede ver repetición A ver, voy a buscarla Eso no está Por aquí Bueno Tío, que no está Ahí están los goles Una puta mierda De repetición O sea, hoy fallo ¿Y para qué quiero ver un...? Bueno, esto es el partido El tercero y último Pronto